A continuación tendrá lugar la conferencia Almacenamiento de energía en redes eléctricas con alta penetración de energías renovables intermitentes a cargo del Dr. Herwin Ragosin, gerente de Marketing NEC. Así que le invitamos, doctor, y le cedemos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Andy de darnos un espacio aquí para presentar un poco nuestra experiencia en el tema de Almacenamiento de Energía y explicar un poco las típicas aplicaciones que se usan con Almacenamiento de Energía en redes con alta penetración de energía renovable. Mi nombre es Javik Lagosin y yo soy responsable para el desarrollo del negocio para NEC Energy Solutions aquí en la región de América Latina. NEC Energy Solutions es una sucursal 100% de la multinacional NEC, una empresa japonesa. Para las personas que no conocen NEC, NEC es una empresa con 120 años de trayectoria muy fuerte en todo el tema de tecnología de diferentes tipos, telecomunicación, inteligencia artificial, etc. Y dentro de sus productos también NEC compró el año 2002 la empresa A123 Systems en los Estados Unidos y A123 Systems era pionero en el tema de Almacenamiento de Energía con baterías de litio. era la primera empresa que instaló proyectos comerciales con baterías de litio. Bueno, NEC Energy Solutions tiene su sede cerca de Boston, es un spin-off del MIT en los Estados Unidos y es una empresa que ofrece soluciones AC Coupled de almacenamiento de energía con baterías de litio conectadas al sistema eléctrico. Y NEC Energy Solutions ofrece todo lo que es necesario para un proyecto exitoso de almacenamiento de energía. Entonces, no solo las baterías, nosotros ofrecemos las garantías, el hardware de control, diferentes tipos de servicios, incluso financiamiento para proyectos. Y eso nos permite entregar soluciones listas para la conexión al sistema eléctrico. Dentro del portafolio de productos que tenemos, tenemos soluciones, aquí se ve un poco, soluciones pequeñas que son para telecomunicación, pero el fuete de la empresa son soluciones a escala grande, son nuestras soluciones Grid Storage Solutions, que son baterías que se conectan al sistema eléctrico. Y desde hace dos años también tenemos un producto, el DSS, Distributed Storage Solutions, que es una solución principalmente para aplicaciones detrás del medidor para industria, comercio o sistemas off-grid. Entonces, estos dos productos son los productos principales. Principalmente voy a conversar un poco del DSS, Grid Storage Solutions, y también un poco del DSS. El DSS, como mencionado, es un producto relativamente nuevo, tiene dos años en el mercado. Es un producto que diseñamos con la misma tecnología, con nuestra experiencia, tiene el mismo hardware de control que nuestras soluciones grandes, y se usa principalmente, como mencionado, para aplicaciones para industria y comercio, como por ejemplo, integración de energía renovable para industrias, para cortar picos de consumo para industrias, como respaldo para sistemas productivos para industria, también para regulación de frecuencia, para mejorar, por ejemplo, la calidad de suministro para clientes, o también para proyectos off-grid, donde en zonas en combinación con energía renovable, por ejemplo, para reemplazar generadores de diésel, también tenemos experiencias. Y del DSS tenemos un pequeño proyecto aquí instalado en Colombia, y también tenemos dos proyectos que estamos justamente en este momento instalando en Brasil. Y a nivel mundial tenemos 30 o 40 más o menos instalados hasta hoy en día. El DSS, Grid Storage Solutions, es un producto que viene, el producto estándar viene en contenedores de tres diferentes tamaños, y en esta lámina se ve un poco el producto estándar. Nosotros podemos optimizar uno de estos contenedores para una aplicación donde se necesita mucha potencia, o el otro extremo sería donde optimizamos uno de estos contenedores para una aplicación donde se requiere mucha energía. Y aquí se ve un poco los dos extremos que podemos poner en uno de estos contenedores. Eso es el producto estándar. Hoy en día, para proyectos muy grandes, vemos una tendencia que se instala estas soluciones en edificios, ya no en contenedores, porque en los edificios tú puedes optimizar, mejorar el espacio, y tienes menos superficie que necesitas para estos tipos de soluciones. El DSS, como mencionado, es un sistema AC Coupled, que incluye todo el paquete. Nosotros hacemos la integración de los celdas, y con nuestro propio diseño fabricamos los racks y los integramos con nuestro propio hardware de control y también con algunos elementos externos de proveedores, como los inversores y el aire acondicionado, y eso es una solución lista para la conexión. Y nosotros entregamos para este producto garantías NEC. Entonces, el cliente no tiene una garantía para cada equipo extra de otro proveedor. Nosotros nos hacemos cargo de la garantía completa y cuando hay un problema, nosotros NEC da la garantía. Aquí se ve un poco los elementos claves que se usa, que se integra para un sistema de este tipo. Esto es la batería, GBS, Great Battery System, es el inversor y el sistema de control que integra estos elementos. Eso es un ejemplo de un proyecto del año 2012, de un proyecto bastante antiguo, pero igual interesante, vean un poco. Se ve los contenedores para el almacenamiento de energía, se ve los inversores, el aire acondicionado y el switchgear, el control, etc., la conexión al sistema eléctrico. Y este proyecto, por ejemplo, es interesante porque tiene 11 megawatts y 4.3 megawatts horas y hoy en día sería menos que la mitad, serían probablemente dos contenedores de almacenamiento porque el desarrollo tecnológico avanzó tanto que la densidad energética hoy en día es mucho mejor y se requiere mucho menos espacio. Nosotros ofrecemos soluciones desde cientos de kilowatts de potencia hasta cientos de megawatts de potencia, si es necesario. El proyecto más grande que instalamos hasta hoy en día tiene 50 megawatts, es una batería que instalamos este año en Alemania. Es la batería más grande en Europa en el momento y se nota una tendencia a proyectos siempre cada vez más grande. Entonces, un proyecto que hace 5 años de 10 megawatts era muy grande, hoy en día un proyecto de 10 megawatts es un proyecto pequeño, es muy parecido al sector fotovoltaico, donde hace 10 años un proyecto de 10 megawatts era grande, hoy en día es un proyecto pequeño. Entonces, se nota un aumento de los tamaños. Y del almacenamiento, de la capacidad de almacenamiento, también soluciones desde un megawatt hora, el GSS, hasta cientos de megawatts de almacenamiento. Y eso ya mencioné, el producto estándar bien en contenedores o si es necesario en edificios. Bueno, quiero hablar ahora un poco de las aplicaciones relacionadas al tema de las energías renovables. ¿Por qué necesitamos almacenamiento de energía? Es una necesidad porque el cambio en el sector eléctrico es muy importante. Antes había generación muy central, hoy en día la generación es cada vez más distribuida, tenemos fuentes intermitentes, entonces los redes eléctricos no están diseñadas para este tipo de generación y tampoco del consumo. Tenemos los autos eléctricos, etc. Entonces, el almacenamiento de energía es una herramienta extremadamente potente para dar flexibilidad al sistema eléctrico y permitir que este cambio del sector sea amigable para la estabilidad del sistema. El almacenamiento de energía se puede usar en toda la cadena del sistema eléctrico. Aquí se ve un poco las aplicaciones típicas relacionadas a la generación, transmisión y distribución del sistema eléctrico. Lo que aquí no sale son las aplicaciones detrás del mirador o en redes aisladas. Entonces, cada de estas aplicaciones tiene su propia economía y cuando clientes dicen sistemas de almacenamiento de energía son demasiado caros, todavía mi respuesta siempre es depende para qué se usa el almacenamiento de energía porque cada aplicación tiene sus propias reglas y nosotros, por ejemplo, instalamos el año 2009-2011 los primeros proyectos grandes a nivel mundial en Chile donde el cliente tenía un problema que quería resolver y en este tiempo con precios que eran más que tres veces de los precios actuales de los sistemas de almacenamiento de energía estos proyectos ya eran muy rentables. Entonces, depende siempre de qué hablamos. Y es importante analizar caso por caso y almacenamiento puede resolver muchos problemas del sector eléctrico. En general se habla de dos diferentes tipos de aplicaciones cuando hablamos de almacenamiento de energía son los sistemas donde se requiere mucha potencia los power applications. Eso es el origen de esta tecnología. En el comienzo, hace 10 años, por ejemplo, el almacenamiento de energía era muy caro entonces las baterías que eran viables tenían una duración muy corta por ejemplo, de 15 minutos, 20, 30 minutos de almacenamiento. Eso se usaba las baterías para regulación de frecuencia reserva primaria, etc. Y estos proyectos, por ejemplo, que instalamos en Chile después voy a mostrar algunas fotos tenían una duración de solo 20 minutos y con la bajada de los precios cada vez aplicaciones con una duración más larga se ponen rentable y esos son los energy applications donde se almacena energía durante varias horas. Hoy en día se dice aplicaciones con baterías de litio hasta 6 horas de duración son viables e interesantes. Eso es, son muchas aplicaciones relacionadas al tema de las energías renovables como por ejemplo el time shifting o cuartapuntas, etc. Bueno, aplicaciones relacionadas al tema de las energías renovables tenemos por ejemplo capacidad firme la intermitencia de las energías renovables como energía eólica, energía solar es un gran problema con almacenamiento de energía se puede, como se ve en esta ilustración se puede evitar las fluctuaciones del suministro y por ejemplo hay tendencias de green PPAs donde clientes quieren un suministro 100% renovable por ejemplo en Chile donde yo tengo mi oficina hay clientes que tienen energía eólica energía solar y el cliente final quiere 100% energía renovable porque no se puede garantizar con estas dos fuentes se agrega una batería y así se permite se puede firmar un green PPA donde se puede garantizar 100% de energía verde el vertimiento de energía también un tema muy importante en ciertas zonas donde hay restricciones de las líneas de transmisión por ejemplo en Chile donde hay una concentración de energía solar en ciertas zonas todavía existen grandes restricciones en la inyección de esta energía y hay proyectos que pierden hasta 20% de su energía que generan porque las redes de distribución no están diseñadas para esta cantidad de energía y con baterías se puede resolver eso eso podría ser también en Colombia un tema por ejemplo en la zona de Guajira donde se van a instalar mucha energía eólica y hay un riesgo que no todos los proyectos van a poder evacuar su energía el time shifting es una aplicación que es la más obvia relacionada a energía renovable almacenar energía durante cierto tiempo del día y despacharlo más tarde en este ejemplo se ve por ejemplo que en muchas zonas del mundo en Europa por ejemplo la generación eólica durante la noche es más fuerte más grande y el precio es muy bajo y no hay mucha demanda en la noche entonces con baterías se puede hacer este time shifting hay que mencionar que esto es la aplicación más difícil para almacenamiento de energía porque se requiere una batería de muy larga duración entonces la diferencia entre día y noche los precios tiene que ser considerable para que eso es viable entonces todas las aplicaciones de almacenamiento de energía eso es la más obvia pero económicamente la más difícil otra típica aplicación es el control de rampas por ejemplo de parques eólicos para optimizar la integración de esta energía eólica nosotros por ejemplo instalamos un proyecto en Hawái después voy a mostrar una foto donde el código de red de la isla requiere que la fluctuación del parque eólico no puede ser más que un megawatt por minuto y para cumplir con este código agregaron una batería y entonces nunca hay un curtailment o un perdimiento de energía porque el operador del parque siempre cuando la fluctuación es más alta guarda o inyecta energía entonces se puede optimizar la inyección del parque otras aplicaciones indirectamente relacionado al tema de energía renovable son los servicios conexos que se puede hacer con baterías y eso es como mencionado en el comienzo son los típicos power applications y el origen de la tecnología donde hay más ejemplos eso es por ejemplo cuando tú tienes un sistema eléctrico tienes un blackout una fire en la generación por ejemplo y la batería tiene la ventaja que tiene tiempo de respuesta inmediata y así puede evitar problemas de frecuencia en el sistema eléctrico y el tiempo de respuesta es justamente una de las grandes ventajas en comparación a tecnologías tradicionales que se usan para regular la frecuencia son en 250 milisegundos que una batería puede inyectar la potencia máxima del sistema y eso es una ventaja muy importante y esta ventaja del tiempo de respuesta permite que con menos inversión en equipos para regular la frecuencia se logra lo mismo que con tecnología tradicional entonces se evita una sobre inversión en estos sistemas porque es mucho más eficiente regular la frecuencia a través de baterías eso es un ejemplo concreto para ver cómo funciona en la práctica eso es son datos del operador de sistema en Chile en el norte en el sistema Zing que hoy en día ya no existe porque los dos sistemas en Chile están conectados pero en este caso había una falla en la generación en el sistema la frecuencia bajó salió afuera desde la banda muerta y como se ve en este ejemplo la batería inmediatamente inyecta y durante pocos minutos la frecuencia está de vuelta adentro de la banda muerta bueno ahora quiero mostrar algunos ejemplos para que se vea que eso es algo real en el mundo nosotros NEC Energy Solutions tiene instalaciones de alrededor de 400 megawatt en el mundo en diferentes aplicaciones diferentes mercados eléctricos como mencionado en Chile tenemos dos proyectos antiguos del año 2009 2011 tenemos un proyecto que instalamos recién bueno aquí un primer ejemplo un proyecto integración de energía solar en la municipalidad de Stirling en los Estados Unidos este proyecto es bastante interesante porque esta batería hace diferentes cosas entonces tiene diferentes fuentes de ingreso eso es para ciertos proyectos un importante para garantizar que el proyecto sea rentable este proyecto tiene 2 megawatt 3.9 megawatt horas hace regulación de frecuencia arbitraje de energía y también por ejemplo este proyecto es un respaldo para la policía de esta municipalidad en esta foto se ve el proyecto después de la implementación eso es un proyecto el primer proyecto grande que se instaló en el mundo conectable al sistema eléctrico en Chile reserva primaria en Chile en el norte de Chile los proyectos termoeléctricos tienen que reservar entre 4 y 6% de su capacidad de la planta como reserva primaria y en este caso el cliente instaló una batería para reemplazar estos este porcentaje de la capacidad y aumentó su generación de la planta a 100% y eso eran proyectos como mencionaba antes muy rentables eso es otro proyecto 32 megawatt en los estados unidos también regulación de frecuencia eso es el segundo proyecto que instalamos en Chile 20 megawatt y tiene 20 minutos de duración entonces son 20 megawatt 5 megawatt más o menos y este proyecto por ejemplo cuando se ve la cantidad de contenedores es impresionante hoy en día serían 2-3 máximo contenedores esto es el proyecto que vimos antes desde arriba eso es un proyecto en Hawái lo que mencioné antes para control de rampas de un parque eólico el parque eólico tiene 21 megawatt la batería tiene 11 megawatt esto es un proyecto muy pequeño pero un buen ejemplo para mostrar que esta tecnología no es algo para grandes espacios eso también se puede usar adentro de las ciudades se puede diseñar la solución según el espacio que es disponible en este caso no había suficiente espacio para un contenedor para instalarlo en este pequeño instalamos un pequeño edificio para la batería eso es también un proyecto que recién instalamos 4 megawatt 2 megawatt horas integración de energía renovable en Inglaterra ese proyecto tiene 10 megawatt 5 megawatt horas este proyecto participa en el mercado de regulación de frecuencia en Inglaterra había el año pasado una subasta de proyectos para este mercado en Inglaterra de 200 megawatt y nosotros de estos 200 megawatt a través de nuestros clientes instalamos más que 60 megawatt eso otro proyecto 40 megawatt 20 megawatt el mismo mercado en Inglaterra para regulación de frecuencia y esto es el último ejemplo que quiero mostrar es el proyecto que mencionó antes la batería más grande en Europa 48 megawatt 51 megawatt horas dentro del edificio hay un en Youtube muy lindo video sobre la instalación de este proyecto es recomendable verlo y como mencioné antes para proyectos grandes notamos una tendencia para estos tipos de instalaciones adentro de edificios eso es un poco lo que quería mostrarles mi mensaje más importante de esta presentación es que esta tecnología es madura está muy desarrollado a nivel mundial desde hace 10 años hay proyectos y hay muchas diferentes aplicaciones entonces hay que buscar donde almacenamiento encaja con las necesidades de sistema donde puede resolver un problema y hay una bajada de los precios muy importante en los últimos años que cada vez más aplicaciones hace viable y eso es algo una muy buena noticia entonces almacenamiento de energía también en Colombia o en América Latina va a jugar un papel muy importante muchísimas gracias si tienen preguntas por favor ahora es el momento costos es eso un poquito sobre costos tú dices que eso ha bajado mucho tanto en costos como en dimensionamiento tamaños pero pues quería un poquito sobre eso y sobre todo hacia más hacia el futuro que se espera costos por supuesto muy importante los precios hay una economía de escala muy importante de estos tipos de proyectos entonces para nosotros como integrador un proyecto de 1 megawatt o de 10 megawatt o de 50 megawatt es casi el mismo trabajo entonces los precios hace 4 o 5 años eran alrededor de 800 mil dólares por kilowatt hora de todo el equipo AC covered y en estos pocos años eso bajó abajo de los 400 dólares por kilovat hora así depende de qué tamaño hablamos así hay una gran diferencia de los tamaños ¿alguien más? ¿algo? de fondo buenos días yo quisiera conocer el tiempo de vida útil bien sea en horas de trabajo o en ciclos de estas baterías ok también muy buena pregunta hoy en día las baterías bueno la vida útil depende completamente cómo usas la batería cuántos ciclos lo haces con qué velocidad tú descargas la batería y hoy en día las baterías de litio aguantan aguantan entre 5.000 y 6.000 ciclos completos hablamos de 100% de cargas hasta 0 y de nuevo cargando al 100% y cuando se descarga la batería menos que esto 100% tú puedes tener mucho más ciclos entonces cuando usas la batería por ejemplo con un ciclo cuando hablamos de energía renovable es lo más típico por ejemplo time shifting para un proyecto fotovoltaico la vida útil es 14-15 años más o menos y es importante la batería sigue funcionando pero tú tienes una degradación de la batería con cada ciclo que tú haces pierdes un poco de la capacidad inicial después de estos 5-6.000 ciclos tú llegas más o menos 75% de la capacidad inicial de tu proyecto la batería sigue funcionando pero lo más probable es que la batería ya no es suficiente para lo que lo instalaste entonces nosotros trabajamos con diferentes estrategias depende de cómo usas la batería y depende de tamaño también una estrategia de aumento de capacidad donde se hace en el comienzo por ejemplo un sobredimensionamiento de la batería que es más típico para proyectos más pequeños o para proyectos más grandes tú reservas un espacio y en el año 8 o 10 o lo que sea agregas cierta cantidad de racks para aumentar de nuevo tu capacidad de la batería yo quisiera saber cuál ha sido cuál es uno de los riesgos más grandes que se pueden correr a nivel ambiental con las maquinarias que trabajan no entendí bien el tema ambiental ok el tema ambiental no es un gran tema estudios de impacto ambiental son bastante simples para este sistema por supuesto requiere estudios no es algo las baterías tienen en general una mala reputación por las baterías de plomo ácido que es un metal pesado son muy contaminantes las baterías de litio son mucho menos amigable para el medio ambiente entonces no hay un riesgo de un derrame etcétera este riesgo no existe pero por supuesto hay que reciclar los sistemas después pero 95% de los sistemas se puede reciclar y bueno el tema de incendio también es un tema que es muy importante un sistema que funciona bien anti incendio esos son los desafíos más importantes ok muchas gracias gracias por su diversión gracias gracias